Imagínate ganar 50 dólares rápidamente y si exactamente eso te voy a enseñar en este video Así que vamos a ir rápidamente con este nuevo método que no lo he mencionado anteriormente en el canal Incluso es un nuevo sitio web, si, pero bien, antes quiero que sepas que este método es 100% gratis, si Para este método no vamos a invertir absolutamente nada, este método es 100% gratuito Así que vamos directamente con la página y para eso tú vas a dibujar en Google así Vas a dibujar así como ves en mi pantalla, Google Chrome Web Store Simplemente buscas así y le vas a dar clic a este primer enlace, ese primer enlace un clic ahí Una vez que tú le des un clic ahí va a sacar acá y bien, antes de seguir te invito a que le des clic al botón de abajo que dice suscribirte Y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, ahora vamos a seguir con este increíble método y mira, una vez que tú caigas aquí en Chrome Web Store Aquí en la lupa donde dice buscar extensiones, tú vas a buscar esta extensión la que estás viendo ahora mismo en mi pantalla Mira, aquí vas a buscar así, Google Mail Checker, dice Jesús, ¿cómo se escribe? Bien, se escribe así Google Mail Checker, vas a buscar así, te va a aparecer esta opción, esta primera opción Y ahí le vas a dar un clic a esa primera opción Una vez que tú le des un clic ahí te va a aparecer esto Y cuando te aparezca esto tú le vas a dar clic aquí donde dice instalar Bueno, a mí me sale a instalar porque yo ya lo tengo instalado Pero tú le das clic en instalar y te va a aparecer esto, mire, es que estás viendo acá ahora mismo Sí, aquí se te va a poner lo que es tu Gmail en la parte superior derecha de tu computador Y ahora, ¿por qué es importante que lo tengas esto? Bien, porque cada vez que tú recibes un correo electrónico vas a estar generando ingresos Y no, no te preocupes que no tienes que leer el correo electrónico, esto es algo mucho mejor Así que estate muy atento a este video Incluso te voy a numerar un bono, sí, te voy a revelar un bono Para que puedas ganar incluso 10 veces más Esto va a hacer la diferencia en solo ganar 5 dólares a ganar 50 dólares Así que estate muy atento a este increíble bono que te voy a nombrar en el transcurso de este video Ahora bien, dice Jesús, ¿cuánto me voy a recibir? ¿cuánto me van a pagar? ¿en qué moneda me van a pagar? Ven a ti te van a pagar en dólares estadounidenses a través de Paypal o Upwork Y si dice Jesús, ¿qué es Upwork? ¿No lo he escuchado? Bien, rápidamente te explico qué es Upwork Upwork es esta página que estás viendo ahora mismo acá en mi pantalla Es un sitio web de freelancers, de trabajadores independientes Tú puedes ingresar aquí a Upwork Puedes hacer una publicación de un trabajo que tú realices Y está esperanzado a esperar que una persona ingrese a tu publicación y te contrate Y así tú generas ingresos por internet Lo que puedes hacer, sí lo puedes hacer Pero es un poco tardado este método Así que por eso nosotros no vamos a hacer para este video este método Pero puedes hacer este método si no solo lo deseas, ¿no? Te vas aquí a Upwork y te publicas Ahora bien, este método es mucho mejor Porque nosotros no vamos a hacer una publicación y estar esperanzados a que alguien nos contrate No, nosotros directamente nos vamos a ver a este sitio web Que ahora mismo te voy a revelar cuál es el sitio web Pero nos vamos a ver a este sitio web Y directamente vamos a trabajar, sí, vamos a trabajar con ese sitio web Y por trabajar con ellos nos van a pagar a través de Upwork, sí O puedes elegir directamente por Paypal Ya depende de ti qué opción tú deseas, ¿no? Cual se te hace más cómodo Ahora bien, si dice Jesús ¿Y cómo yo voy a trabajar en el sitio web? Bien, tú vas a trabajar ganando dinero probando aplicaciones Bueno, vas a ganar dinero probando aplicaciones Mira, como puedes ver acá dice Mira, una vez sea nuestra comunidad Da más de 60.000 probadores en todo el mundo Y gana dinero probando sitios web y aplicaciones en su tiempo libre Como puedes ver, es una tarea muy sencilla Que yo creo que cualquier persona podría hacer Simplemente es probar aplicaciones, sí Simplemente vas a probar aplicaciones Y son pruebas muy sencillas No son nada complejas ni muchas instrucciones, ¿no? Pero eso no tienes modo No te vas a complicar Porque son tareas sencillas Y con este método va a sonar unos pocos dólares Sí, te van a pagar 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares Es un dólar, va a depender, ¿de acuerdo o no? Te van a aparecer unos pocos dólares Y si tú dices Jesús Pero tú dices que me va a pagar más Mucho más El bono para los 50 dólares Sí, no te preocupes No te voy a mostrar cuál es el bono Para que puedas ganar más dinero Que el común de las personas Pero antes quiero que sepas Que este sitio web está asociado con Facebook Con Google Veriz o Microsoft General Electric Evernote Mira cuántas empresas Son empresas grandes Empresas ya conocidas Así que aquí tienes la seguridad Que al tú trabajar A que sí o sí te van a pagar Si vas a generar ingresos Y dice Jesús, ¿cuál es el nombre del sitio web? Bien, el nombre del sitio web es este TesterGorg Simplemente lo buscas en Google TesterGorg Clica el primer enlace Y vas a sacar ese sitio web Como puedes ver Vas a ganar dinero De una forma muy sencilla Por simplemente probar aplicaciones Y mira, es importante que sepas Estos puntos de acá Mira, eso es muy importante que sepas Mira Acá dice, mira En caso de que su pago Sea inferior al umbral De pago general 5 dólares La transferencia se gestionará Junto con los siguientes elementos de pago Una vez que se alcance el umbral Como puede ver Aquí sí vas a recibir Unos muy pocos dólares Como te dije en este método No vas a recibir mucho Es un pequeño ingreso Que vas a generar Pero no te preocupes Que para eso he venido en este video Para explicarte este grandioso bono Para que puedas ganar incluso Más dinero que el común de las personas Y dice Jesús ¿Y cómo voy a ganar mucho más Que el común de las personas? ¿Cómo voy a ganar hasta 10x más? Bien, para esto Tú simplemente vas a hacer eso Mira, esos son los pasos El primer paso es este Vas a vincular tu cuenta Vas a quererte una cuenta En Tester de Digivante Tienes que quererte una cuenta acá Simplemente buscas en Google así Tester de Digivante Lo buscas así Clica en el primer enlace Y listo Oye, si tú te quieres tu cuenta Ahora mismo te voy a mostrar El paso a paso Pero quiero que sepas Esto mira Te quiero en tu cuenta Vas a agregar tu hardware Y software Si vas a agregar tu teléfono móvil O tu computador El modo El dispositivo Con el cual tú vas a aplicar Este método El siguiente paso es Reciba alertas De proyectos de prueba Por correo electrónico Sí, por eso es muy importante Que tengas la extensión O estés muy pendiente De tu correo electrónico ¿No? Ya que las que más personas Bueno, las personas Que más dinero ganan Son las personas Que más atentas Están Todas las primeras personas En justamente aplicar Este método Así que tienes que estar Muy atento Ahora bien El siguiente paso es este Utilice sus habilidades Para encontrar errores Y defectos Si vamos a encontrar Errores Efectos Y por simplemente Eso nos va a pagar Como poder Es muy sencillo El método Igual sigue siendo El mismo método Simplemente vas a probar Aplicaciones Mira acá dice Los errores se revisan Para su verificación Y precisión Reciba pagos Semanalmente A través de Paypal O Payoneer Si te van a traer Se van a pagar También a través De Payoneer O puedes elegir Paypal No ya depende de ti ¿Qué opción tú deseas? Rebe mira Esos son comentarios De personas Por ejemplo Como puede ver Este comentario Ha sido desde el 2003 Este comentario Este comentario De estar en el 2012 Como puede Esta empresa Tiene mucho 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 tiempo Funcionando Esta empresa Que se llama Digivante No Tiene mucho tiempo Funcionando Y tiene muy buenos Comentarios A las personas Le gusta mucho Este sitio Porque gana dinero De una forma muy sencilla Pero tienes que tener En cuenta Que quitan a pagar más Si en esta web Te van a pagar mucho más Te van a pagar Como 50 dólares En cambio En el otro Hasta 5 dólares O sea Es muy poco No la diferencia La diferencia Es abismal ¿No? Y se produce ¿Por qué tan da la diferencia? Porque ven aquí Las pruebas que se hacen Son más complejas Te van a dar Varias instrucciones Varias instrucciones Varias Es más complejo ¿No? Como es más complejo Pues no te van a pagar más Pero también te van a pagar más Pero solo Los primeros Porque ellos tienen Una base de datos De muchas personas Que quieren ganar dinero Y se les envió Por correo electrónico Tienes que estar atento A tu correo electrónico Le das click Haces la prueba Tan aparece 50 dólares Y listo Así generas ingresos Pero tienes que estar atento Porque una vez que las pruebas Ya están llenadas Ya no va a haber espacio ¿No? Así que tienes que estar atento A tu bandeja de entrada Y por eso Te justamente Te dije La primera aplicación Bueno La primera extensión Que te la descargues ¿No? Que tengas esa extensión Ahora bien Mira esta empresa Por ejemplo Que te estoy mostrando acá De Digivante Está asociada Con esas empresas De Audi Calvin Klein Entre otras más ¿No? Como puede ser La primera empresa Que te mostré Esta sociedad Por ejemplo Google Facebook Instagram No Justamente La que te nombra Para esta empresa También que es de pruebas Está asociada Con otras empresas Para estas Esta empresa Que son justamente Está asociada Con estas otras empresas Te van a pagar más Y mucho más Pero hay menos pruebas Las pruebas Son de vez en cuando No son siempre Las pruebas No son de vez en cuando En cambio La primera Si son muchas 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 pruebas Pero el pago es poco ¿No? Así que con esta web Puedes complementarla Y puede generar Muchos más ingresos Con este sitio Mira Y aquí justamente Ellos Recibes un pago Por cada problema Válido que identifiques Recibes un pago Por seguir los pasos En un caso de prueba Y por información Si pasa o no Y recibes dinero Por reproducir Y evidenciar Los problemas Que han planteado Otros evaluadores ¿No? Si así de sencillo Vas a generar ingresos Con este sitio web Y bien Hasta acá fue este video Si te gustó Te invito a que visites Mi blog Este es AvellanedaJesúsBlog.com Y si es Jesús ¿Dónde está tu blog? Mi blog lo encuentras En la descripción De este video Y bien Hasta acá fue este video De YouTube Y ya nos estamos viendo En el siguiente ¡Gracias!